Este es tu micrófono Hola, buenas noches Un gusto saludarte Este muchacho que tiene sonido Y a Marcelita por supuesto Y a esa gente Vamos a sacarse de cuenta por acá Compartiendo en nuestra mente Relax Un gusto conocerlo, digo, nos vamos alto ¿Verdad? Y vayan a recordarse Quería sentir que poco Relax, oye Claro, quería compartir Unas par de cancioncitas con la gente Y aparte Recordar Muchas cosas hay que recordar Por ejemplo, José es La voz más parecida del buque Que existe Ahora lo van a disfrutar ustedes Tiene una voz lindísima ¿Cuál es el primer tema que nos vas a contar? Voy a cantar una baladita de Víctor García ¿Una baladita de Víctor García? Se llama Ayer te dice que te murieras O sea, eso es eso como lo manquita Vos no ha sido la letra Que al principio parece muy docena Pero al final se vuelve Así muy bonita Muy al corazón Cuando uno quiere a alguien Este hombre todavía sigue enamorado Y no quiere que se vaya Déjame darle un aplauso a este hombre Porque todavía cree en el amor Vivo enamorado Viva persona Ya podido Se deja la vibra Y se aplaude un ratito Nada Si usted no quiere ser gordo Como yo lo aplaude Si usted no aplaude Se vuelve gordo Eso se lo va a hacer Bueno Aquí está bien Yo creo que algún día puede encontrar La verdad de tu vida Sí Ay, qué dicho vos tú Ay, no digo que anda buscando El árbol de su vida Los dejamos Aquí está José García Estamos en Buen restaurante Oigan un aplauso Yo me vi Categorías Que te cajaba la tristeza Que todo el mundo habrá olvidado Que tu belleza se acaba Para que la vida quisiera Que te haya pedido Con tanta fuerza Y que todo el mal De la tierra Sobre la espalda De la calle Para que todo el lugar Que solo padecieras Ayer me di Que te murieras Por el que te odio Te ha de veras Si yo me pedí Se indio con mi corazón Es mucho más fuerte que yo Me obliga a que me dieras Es solo a punto de orden de no Porque te amo como a nadie Porque jamás de arranca me buscáis y ser heridía Sería mucho de orden de no Porque jamás podré olvidarte Porque le queremos sonarme a mi vida Amándome, en la nubia estoy volando, porque no me está matando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir, porque no me está matando, como jamás voy a morir, porque no me está matando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir, porque no me está matando, como jamás voy a morir, porque no me está matando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, como jamás voy a morir. Amándome, en la nubia estoy volando, pero que no me está matando, como jamás voy a morir. porque me gusta ese cliente, me gusta, ah pues hoy, como lo que me denomino en la parte física, como lo pongo en mi face, romántico y alegre, ponía algo, presentaciones de música tropical, y bailando todo, pero también ahorita hice un radio suavecito, para el día de hoy, y para contrataciones, ¿a qué número? Serían 8, 8, 11, 87 y 19. O si, no sé si sabías, pero el día de hoy fue el grano, los días lunes, a partir de las 7 de la noche, por kfkradio.iv, y si no me equivoco, ¿verdad que sí lo tengo? Entonces invitar a la gente también para que nos estén conmigo, a partir de las 7, que estábamos viendo la presentación de Sofi, o la presentación de José García, correcto, a partir de las 8 de la noche. Y para toda la gente única que está acá en el LAC, que vengan con bravo y se anote para cantar cada hora, que hoy tenemos con punto de cada hora, que ustedes están sentaditos, no nos piensen, no, vengan, se entiende la canción que va acá, y anote se duda que ya casi lo vamos con los barroqueros. Ahora, ¿con qué no va a entrar en el canadero de la noche? Fíjate que yo pensaba que yo estaba en el canadero, que voy a cantar, y una amiga que pidió una canción de Gunkies. Gracias, con mucho gusto. Bueno, ya sabía que había una canción, y me iba a cantar incluso, siempre fue a mi lado, se llamaba. Díganle Juan Antonio, soy oye, ese señor. Entonces, si ya quedan por ahí, no fuimos de una. Bueno, ¿pero lo que pasa con la canción? O sea, el Cristo es un luchador, es una canción que venía mucho, y si o yo se pasaría, me gusta volver a verte, que es un honor, entonces. ¡Sabes lo que se llama, es una canción de Gunkies. ¡Oye, cuéntame un abogado! 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 ¡Ohye, cuéntame un abogado! ¡Gen! ¡Y cuéntame un abogado! ¡Oye, cuéntame un abogado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!